eeeeh venga, venga para mí ¿te gusta la basura? este este ¿te lo pones? ¿te lo pones? ¿te lo pones? ¿te lo pones? si, claro en el momento exacto aquí adiós as abu abu am Vemos con la pelea aquí entre Flynn y CPG Danone, mantiene un juego de distancia muy bien Flynn, leyendo los movimientos de Danone, Danone trata desesperadamente de presionarlo en el edge, pero no consigue el stop tratando de presionarlo, muy buena entrada por parte de Flynn, le castiga con muy buen fate por parte de Flynn, sigue presionando, fastidiando a Muy bien por parte de Flynn, trata de presionarlo, muy buen Bakale por parte de Flynn, castigando a Danone Muy buenos fate por parte de Flynn, sigue tratando de mantener Danone ese muy buen date por parte de Flynn, buenos gra... Maldi por parte de Rob, muy buen casi castigando el air dodge de señor Danone, muy buen Bakale por parte de Flynn, buenos down smash por parte de Danone, buen castigo tratando de mantener el edge, de fastidiarlo Buen down B Oh, down B por parte de Danone, tratando de confirmar el stop Muy bien por parte de Danone, sigue manteniendo con los, con la distancia Flynn, dejando de castigar el ganador de Danone y ah, confirma el stop con ese down B Si abajo, hay un botón amarillo, hacia abajo, botón amarillo, hacia abajo El primer stop es para los de los TP quedan o no Tres, tres en medio hacia abajo y el se elevado, el se está quedando, pero no lo hace No, 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 no Tranquilo, con mira a todos Seguimos aquí con la pelea de Flynn y CPE de Danone CPE de Danone sigue castigando en el aire a Flynn Muy buen fail por parte de Danone Sigue presionando en el edge No lo quiere dejar llegar Muy buen este No le lee la entrada a CPE de Danone Prefiere esperarlo en el 1 Casi lo castiga La siga con un down Con down tilt Muy bien este Ay Dios mío Confirma el stock CPE de Danone Con ese side tilt Sigue golpeando a Flynn Lo sigue manteniendo en el edge Trata de seguirlo desgastando con los grabs Y muy buenos setups Combinando con ese hoy Pasa de apresurado y de atrevido CPE de Danone para tratar de confirmar el esto con ese date Muy buen Muy buen este wave por parte de Flynn Muy buen este presión en el edge guard Por parte de Flynn Muy buen down smash por parte de Rob Muy buen este Muy buen down B por parte de Danone Sigue castigando a Flynn Muy buen down B Lo sigue desgastando Muy buen down B por parte de Danone Muy buen down B por parte de Danone Y termina la pelea Muy buen down B por parte de Danone